Lelolay Póngame mucha atención Porque será un vacilón Para hacer lo que se pueda y sin recursos me quedan Voy a matar un lechón Tan pronto mate ese cerdo A todos les mandaré porque como bien lo sé Nada con esto yo pierdo Si Ibarra está de acuerdo Para marchar cierto gol Para preparar un rol De caña quemando Esteban Para que tomar y beber Voy a comprar un lechón Te morcilla un pedacito Voy a mandarle a Pancho La trompa para Ramón Que conmigo es buena gente para alegrar el ambiente Voy a matar un lechón Y llevo allá en su morada Dicen que un lechón mató Y a Rafael le mandó Y él se quedó sin nada Cosa que fue lamentada En New York y en Bayamón Y como vale un millón Ahora para conformarle Voy a tener que mandarle La cabeza del lechón ¡Gracias! No! 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 No!